Que nos está visitando en este día, Señor. Gracias por esta presencia. Gracias, Señor Jesús. Y así como estamos, no tome asiento todavía, porque ahora viene la mejor parte, dile a tu hermana. Ahora viene la mejor parte, que es la Palabra de Dios, esa Palabra que nos da vida, esa Palabra que nos soluciona problemas, diríamos así. Es la Palabra de Dios en nuestras vidas, amén. Y la portadora de la Palabra es la Pastora María Junco. Vamos a estar invitando a que ella esté pasando en esta noche. La recibimos con un fuerte aplauso. Que se escuche sus aplausos, amén, al Padre. Pastora, hija, Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios, si es para Cristo que sea más fuerte. En esta noche tiene que haber un rompimiento. Alabado sea tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Todo cansancio fuera, todo bloqueo mental fuera. Donde está la presencia de Dios, hay libertad de cielo alabanza. Donde está libertad empieza a aplaudir arriba de tu cabeza. Se rompen las cadenas, Dios se rompe los yugos. En el nombre de Jesús, hoy Dios va a traer libertad. Libertad para tu casa, libertad para tu familia. ¡Aleluya, santo! ¡Oh, poderoso Espíritu Santo! Bueno, tome su asiento, amén. Sabe que desde el día que me invocaron para predicar, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué palabra voy a llevar? Amén. Pero dice que en la obediencia está la bendición, ¿cuánto dicen amén? Estaba ayunando, la palabra primero fue impartida para mi vida y después para ustedes, ¿cuánto dicen amén? Porque la palabra entra acá y después sale para allá, ¿cuánto dicen amén? Entonces Dios me hablaba a través de un sueño. Estuve en la presencia del Padre, no pasaba nada. Me fui a dormir, me fui a descansar a las dos de la mañana y ahí el Señor me reveló la palabra. Qué tremendo que nuestros padres, ¿no? Y quizá hoy en ese tiempo, en aquellos tiempos, como dice su escritura, hoy vamos a hablar, hoy Dios va a hablar de lo que te entregó, ¿cuánto dicen amén? Hoy Dios va a hablar que a través de la circunstancia quizás perdiste, ¿cuánto dicen amén? Porque nosotros tenemos que ser procesados cada día, como las uvas para salir el buen ovino, ¿cuánto dicen amén? Y muchas veces no queremos ser procesadas, muchas veces en ese proceso no olvidamos lo que el Señor nos entregó. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. No olvidamos de lo que habíamos, lo que el hermoso el Señor que te entregó. Que es la palabra, la comunión con Él, el ayuno. Oh, poderoso Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te entregó el Señor? ¿Dónde caíste? ¿Dónde dejaste caer? La herramienta del Señor. ¿Se te fue más difícil la circunstancia? ¿Se te hizo más difícil el problema, la tormenta? Aleluya. Para ganar una buena batalla, tengo que intimidadarme con papá. ¿Cuánto dicen amén? Para tener sabiduría, tengo que tener comunión con el Padre. Para tener revelación, necesito la comunión con papá. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Aleluya. ¿Qué perdimos? El ayuno. Vienen acompañados. Junto con la intimidad con papá. ¿Queremos ganar una enfermedad? ¿Queremos batallar una enfermedad? Entre medio de las circunstancias, entre medio de los problemas, debo ayunar, debo comunicarme con papá. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, este es el comienzo, porque si no, no voy a leer primero la palabra. Amén. Yo quiero que hablan en segundo de Reyes 6. Hoy va a hablar el señor Eliseo, hace flotar el hacha. Hablaba del principio. Es la armadura, la sabiduría de Dios. ¿Dónde dejaste caer? ¿En qué momento? ¿En qué dificultad? ¿En qué problema? ¿En qué problema se te cayó la sabiduría? Oh, aleluya. Santo. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra así. Los hijos del profeta dijeron a Eliseo, he aquí el lugar que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Bien, tomemos allí, cada uno la viga y hagamos allí un lugar que habitemos. Y le dijo, anda. ¿Pero qué le dijo el varón? Y le dijo, uno te rogamos que venga con nosotros, siervo. Y él le respondió, yo iré. Qué importante que es cada circunstancia, cada cosa que hagamos. Cada negocio que podamos emprender, que en las circunstancias te ha Jesús. Cada cosa que vamos a empezar a hacer, debemos pedirle primero al Padre, la guía del Señor. Porque Él es nuestro Maestro. Él si está en el negocio puesto, todas las cosas te van a ir bien. Porque primero está Él y después está lo demás. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya sea tu nombre. Y dice que ellos estaban, moraban en un lugar estrecho. Amén. Amén. Y el lugar donde ellos moraban, dice que ellos le oprimían las circunstancias. Le oprimían los problemas. Le oprimían la enfermedad. Aleluya. Y muchas veces queremos huir de esas cosas. Pero el Señor nos dio algo importante, que es la sabiduría para toda solución del Señor. De todo tu problema es la sabiduría, la comunión con el Papá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que ellos salieron, fueron, cruzaron el Corán. En esta noche digan, yo voy a cruzar. Voy a cruzar los problemas que hay y que estoy pasando alrededor mío. Voy a pasar esa circunstancia que me está cuestionando, me está oprimiendo. Yo no sé lo que te está oprimiendo en estos tiempos. Quizás tu familia, quizás tus hijos, quizás tu esposo que todavía no lo puedes traer. No sé qué es lo que te está oprimiendo. Pero el Señor te dice en esta noche, si yo soy el centro, nada es imposible para mí. Nada es imposible, dice el Señor. ¿Habrá algo imposible para Él? No, nada. Toda la palabra de la Santa Biblia dice que ni una vez fue derrotado Jesús. Si caminas por la palabra y pones por hecho, ninguna batalla vas a salir perdiendo, mujer, en esta noche. Entonces dice que donde ellos moraban, dice que te oprimía. Quizás tu aflicción te está oprimiendo. Quizás la dificultad te está oprimiendo en esta noche, todos estos tiempos. Pero el Señor, el Maestro de los Maestros, te dice en esta noche, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo soy el timón de tu barca, yo estoy aquí, déjame a mí, déjame conducirte, déjame direccionarte, déjame a mí, dice el Señor. Porque a veces nosotros vio que queremos ayudarle un poquito al Señor, ¿no? Y vamos con nuestra fuerza. Y ahí estamos de vuelta y el Señor nos dice, déjame, déjame, hija. Yo estoy aquí, yo soy el que quiero tratar con este varón, yo soy el que quiero tratar, yo soy el que voy a cambiar los pensamientos, yo soy el que le voy a sacar de la droga, yo soy el que le voy a cambiar a este varón de Dios. Pero muchas veces nos enfrentamos nosotros. Y ahí nos golpeamos, y ahí nos duelen las palabras que nos dañan. Porque el adversario sabe tu sentimiento. El adversario conoce de qué lado vas a venir a atacarte. Qué importante es pedirle la guía al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Después dice que se fueron a cortar la madera, ¿no? Estaban cortando los árboles, ¿o no? ¿Así dice su palabra o no? Y dice que mientras ellos cortaban, ¿qué se les perdió? ¿Qué se les cayó? El hacha. Ay, Señor, era prestado, no era mío, era prestado. Claro que era prestado lo que el Señor te dio. Señor, ¿qué te entregó el Señor, ministerio? ¿Qué te entregó en estos tiempos, el Señor? ¿Qué hiciste con lo que el Señor te entregó en estos tiempos? ¿Qué hiciste con los dones que el Señor te entregó en estos tiempos? Lo dejaste caer, lo dejaste ahí y no le diste importancia a lo que Dios puede hacer en tu vida. Miraste más tus circunstancias, le diste más probabilidades a las dificultades y le dejaste de costado lo que el Señor te entregó en tus manos. Oh, poderoso Señor. ¡Qué tremendo! Primero me hablaba a mí las palabras, por eso le estoy diciendo. El Señor me recalcaba, ¿qué hiciste, pastora María, con lo que te entregué? ¿Qué hiciste? ¿A qué temes si yo estoy contigo? Aleluya. Yo quiero algo grande, una nación grande. ¿Qué hiciste en estos tiempos, la sabiduría que el Señor te entregó? ¿Lo empezaste a ejercer o lo dejaste para vos solamente? ¿O le empezaste a impartir aquello que necesitan? ¿Qué hiciste? Oh, poderoso Señor. Y dice que mientras ellos cortaban, se les cayó el haya en la profundidad del agua. ¿Con qué el profeta lo volvió a sacar? ¿Con qué hizo fluir el hacha? ¿Con qué lo removió y lo volvió a levantar? Con la madera. Es la sabiduría del Señor. ¿Qué te quiero decir, mujer, en esta noche? Que lo que Dios te entregó, hoy Dios te vuelve a atender su mano. Y te vuelve a levantar y te dice, vamos hija, sigue, continúa, no te detengas. Porque algo grande tengo por ti. Aleluya, bendito Dios, santo y poderoso. Santo, qué tremendo lo que es el Padre. Cuando uno va a la presencia del amado, cuando estamos pidiendo revelación, el Señor te vuelve a entregar. Es para meditar en esta noche. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos entregó en estos tiempos? Al evangelista. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te entregó? ¿Qué estás haciendo con esa armadura poderosa de parte del Señor? ¿Estás multiplicando? ¿Estás trayendo almas para Cristo? ¿Te estás ganando en la calle las almas perdidas? ¿O es solamente para ti te reguardaste? Santo, profeta, ¿qué estás haciendo en estos tiempos? ¿Estás pidiendo la dirección del Padre? ¿Estás velando para que te dé la visión lo que viene atacada a la iglesia? Oh, poderoso Señor. Bendito Dios. Pastoras, pastores. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cuidando las ovejas que el Señor te dio? ¿Estás cuidando las heridas? ¿Estás sanando las heridas? Oh, santo. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos entregó en estos tiempos? ¿Lo dejamos? Y después dice que cruzaron y dice, vamos a hacer, dice, aquí vamos a morar. ¿Verdad que dice su palabra así? Y dice que mientras cortaba la madera, dice que había una viga, la viga que es el sotén. Que tiene la casa. Pero ellos ya tenían, a donde estaban ya tenían todo. Pero por perder la sabiduría de parte de Dios, por perder el encuentro de parte del Señor, por mirar las dificultades, por mirar el costado en lo que le estaba pasando, empezaron a salir. Huyeron, digamos, más rápido. Buscamos el lugar más fácil. No movemos el lugar más fácil. Poderoso es el Señor. Y dice que cuando le faltaba la viga, ese sotén. Nunca se va a ver el hierro, que es el que sotiene las columnas, el que sotiene el techo. Nunca se hace ver los intercesores. Lo que menos se habla es de la intercesión. Y es algo importante en la casa del Padre. Es importante, mujeres que se levanten a interceder. Es importante que tú te levantes contra tu adversario, para que el adversario empiece a retroceder en el nombre de Jesús. Pero lo que menos se nombra es la intercesión. Algo que empezamos a revocar y que miramos la pared. ¡Ay, qué bonita pintura! ¿Verdad? Pero no miramos lo que sostiene ahí adentro. Que es el hierro. Porque sin viga no hay un sotén. Y sin sotén no hay presencia del Padre. ¡Aleluya! Entonces el Señor me hablaba y me decía. Porque yo le preguntaba al Señor, no crea que no le pregunto. ¿Dónde cayó el hacha? Pero es lo que Dios te dio. Y uno dice, ¡Ay, Señor! Se me cayó en las profundidades. ¿Y ahora qué hago? Entonces el Señor te dice en esta noche. Yo hoy te vuelvo a levantar de donde caíste. De donde dejaste mis principios. Estar enamorado de mí. Porque primero Dios y después todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? ¿Es vamos cuando nos levantamos, vamos? La primera es a buscarle al Padre. ¿O ponemos a hacer nuestro quehacer y después al Padre? Primero yo, dice el Señor. Sobre todas las cosas, primero yo. Hemos perdido esos tiempos. Hemos perdido estar enamorados de Dios. Hemos perdido de enamorarnos del Padre cuando veníamos, cuando nos recató de ahí de la inmundicia. Porque cada uno vinimos con un propósito. Cada uno Dios nos recató con un dolor. Señor, ¿qué hicimos? Cuando Dios nos rescata la primera vez, queremos predicarle a todo el mundo. Venimos a la intercesión, le preguntamos a la pastora. Pastora Alicia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad que sí? ¿O no? Apóstol, ¿qué debo hacer? Va pasando los recursos del año y nos olvidamos. Nos olvidamos. De esos principios. Nos olvidamos de algo importante que el Señor nos entregó en las manos. Que es el amor, la pasión por las almas. ¿Cuánto dicen amén? Hay algo que yo siempre le enseño allá a la iglesia. Uno dice, yo soy evangelista. Con tus hechos me vas a decir que sos evangelista. Dame tu árbol. ¿Está seco o tiene fruto? Aleluya. El evangelista tiene que velar día y noche, pidiendo revelación, pidiendo un nuevo movimiento para la iglesia, trayendo almas todos los días a los pies de Cristo. Recatáltos, recatáltos a los que están en el cielo. Recatáltos a los que están oprimidos. Recatáltos a los que están encarcelados. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Para eso Dios te llamó a todos, cada uno de nosotros. Ir a predicar a los que están enfermos para que sean sanos por las llagas de Jesucristo en Azaray. yo escuchaba cuando hablaba la pastora Alicia la mujer de flujo de sangre que tremenda, que fe que tuvo esa mujer no le importó él quería estar con el maestro porque sabía que tocando el borde del manto del maestro iba a ser sano y que su azote ya no iba a tener más que importante es pelear guerrear hasta llegar a la victoria que te está oprimiendo en estos tiempos las dificultades la enfermedad que te está oprimiendo que vino a oprimirte que vino a traerte temor aleluya somos hijos del rey de reyes y señor de señores o no somos princesa de él no somos reina entonces vuelve a tomar tus asientos vuelve a tomarte de donde Dios te puso vuelve a levantarte en estos tiempos en ayuno en oración y en clamor hacia el padre y el padre todo tu hermesario le va a hacer así a tu enfermedad lo tiene en las manos de Jesús se lo dice una mujer que cuando fui al médico me dijeron no vos tenés ¿cuántos años tenés? 42 años me declararon el cáncer en la garganta en un momento peleaba entre lo que la ciencia me decía y entre que Dios tenía una promesa para mí llorando en la parada del colectivo el 133 yo lloraba se me caían los moscos decía señor señor ¿qué voy a hacer ahora? y mientras el adversario me hablaba y me decía ahora te toca a vos porque hacía 15 días que había perdido a mi hermano y dije no no señor no quiero esto para mí señor no hice nada de lo que tú me mandaste señor todavía me queda guerra por pelear batalla por ganar no sé cómo vas a hacer señor pero yo quiero que tú me sane tú eres el mejor médico de los médicos no hay otro tú eres mi médico señor en el momento en esa semana vino un predicador Dios va a mandar a su ángel a visitarte en el lugar que te encuentra a donde estés vino un predicador de escuador mire de donde me mandó el ángel de Jehová vino lo primero que hizo venga pastora hoy el señor le dice que lo seca al cáncer que tiene aleluya que poderoso es nuestro padre aleluya ni siquiera el apóstol mi esposo sabía ni siquiera mis hijos yo aquí y el padre porque había una certeza había una fe intentáneamente yo le dije al señor así como le recastaste a mi esposo así vas a volver a ser señor que poderoso es nuestro padre verdad que grande es si has perdido en estos tiempos la fe el señor hoy te va a volver a entregar el señor hoy va a volver a despertar lo que en estos tiempos dejaste dormido no sé que es lo que dejaste dormido mujer no sé pero el señor viene hoy a extender su mano y vuelve a levantar de donde tú caíste el señor te vuelve a levantar en esta noche que tremendo y aquello que tiene en ministerios santo señor conoce tu capacidad señor sabe tu capacidad si no no te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar porque sabe lo único que no sabe eres tú tú tienes que aprender a descubrir lo que hay dentro de ti pero para aprender a descubrir lo que hay dentro de nosotros e intimidarse con el padre no una hora hermana son ocho horas ocho horas esta rodilla te tiene que salir callos cuánto dicen amén pero yo voy a la presencia del padre en media hora gloria a Dios aleluya amén 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 y ya salgo por ahí está Jesús ahí esperándote para darte la respuesta pero te apura tanto y sale de su presencia hasta que uno entiende que tiene que esperar lo que vemos sabemos es esperar en la presencia del padre lo que menos queremos hacer es esperar hasta que Dios te dé la respuesta queremos ser con nuestra manera queremos pelear con nuestra manera no es con tu manera sino que es con la manera de Jesucristo Nazaret oh poderoso Jesús y dice su palabra el varón de Dios preguntó donde cayó y él le mostró en el lugar entonces cortó un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro y dijo tómalo extiende tu mano y él lo tomó el palo representa la sabiduría de Dios donde perdiste la sabiduría del Señor en qué momento se te cayó en qué momento dejaste miraste malas circunstancias miraste malos problemas no activaste tu fe en la dificultad en los problemas no estabas activando tu fe porque cuando uno activa la fe ahí empieza a retroceder el adversario y ahí se goza el corazón del padre porque dice ha aprendido mi hija ha entendido mi hija en esta noche lo que yo vengo a entregarle qué tremendo puedo conocerme la palabra de estapa estapa pero hay algo que dejé de caer la comunión con el Espíritu Santo la palabra de Dios dice no le dejaré huérfano le dejaré el Espíritu Santo el que consuelo sobre todas las cosas Él es mi amado Él es el que me va a llevar por los buenos caminos Él es el que camina conmigo todos los días necesito que el Espíritu Santo habite en mi habitación la sabiduría de lo alto viene en la presencia del Padre y algo que me sorprendió bastante fue dice el Señor ¿dónde dejaste caer lo que yo te entregué? y hoy dice hoy te vuelvo a levantar de donde caíste para volver a lo que yo te entregué te vuelvo a levantar es para meditar en esta noche ¿qué dejamos de hacer en estos tiempos? quizás muchas veces Dios me muestra que la aposta y la pastora necesitan pero yo me hago la vista gorda acá no allá en la iglesia del pastor junco ¿no? acá no hay de eso somos todos trabajadores somos todos como la hormiga todos trabajamos parejita ¿no? usted mira las hormigas todas juntitas van llevando las cosas ¿verdad que sí? cuando uno toca el adversario nunca se va a enojar mientras tú estás dormida pero cuando empiezas a mover el nido de la hormiga se empieza a deparramar ¿verdad? y así es nuestro adversario cuando una mujer se levanta se planta ah que el diablo tiene miedo dice acá ya me tengo que ir no me queda manada porque esta se me levantó esta se despertó eso ya operaba en tu casa hace muchísimo tiempo pero faltaba que tú te despiertes faltaba que tú tomes el dominio faltaba que tú empiezas a entrar a la guerra y que puedas soltar todo lo que operaban en tu casa ¿cuánto dicen amén? ¿quieres tener un buen negocio? póngale al padre en tu finanza póngale al padre nunca te va a hacer faltar nada porque él administra él es el administrador de tu empresa él es el administrador de tu finanza y mientras él es el administrador viene la lluvia cielo es abierto para que todo lo que tenga el padre todo lo que atara acá en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que tiene el padre no pertenece no pertenece me pertenece diga usted es una reina un príncipe entonces está coronada si está coronado y por tu vena corre el ADN de Cristo todo lo que tiene el Jesús me pertenece a mí alabado sea tu nombre deja de andar llorando deja de andar preocupándote por las cosas sino que preocúpate en lo que Dios quiere que tú hagas en estos tiempos antes de terminar este año tu casa propia levante la mano lo que no tiene en la casa el Señor le va si tú activas tu fe antes de fin de año tú vas a tener tu casa propia no me pregunte cómo sino que el Maestro te lo va a dar santo bendito Dios que tremendo lo que es el Padre yo siempre digo al Señor tú eres todo todo para mí tú eres mi esposo mi amigo mi padre mi madre mi hermano porque Él nunca me falla lo demás sí me puede fallar pero hay alguien que nunca me falló que es Jesús de Nazaret Él nunca te va a fallar hija Él nunca te va a fallar Él nunca te va a ver fracasada sino que quiere que tú te levantes sino que empiezas a conquistar lo que todavía te queda por conquistar ¿qué te queda todavía conquistar? ¿una nueva tierra? ¿una nueva casa del Señor? levántate y el Señor te dice yo estoy contigo te tiendo mi mano sígueme sígueme simplemente te dice sígueme sígale al Maestro y Dios te va a abrir las puertas sigue al Maestro y Dios te va a abrir la finanza sigue al Maestro y Dios te va a sanar sigue al Maestro y todo obstáculo empieza a derribar en el nombre de Jesús y hasta aquí la palabra porque si no yo no quiero ser más hasta acá no más aplauden fuerte a Jesús que el Señor los bendiga a todas pónganse de pie le damos un aplauso fuerte a la palabra de Dios le damos gracias a Dios por la pastora María Junco que hoy vino hasta este lugar con mucha expectativa en nuestro corazón de lo que el Señor quería hablarnos amén a veces nosotras estamos esperando que el Señor nos hable promesas lindas Dios no que nos llame la atención porque andamos perdiendo lo que Él ya nos dio no queremos que Él nos rete que Él nos llame la atención pero cuando Él hace eso con nosotros es porque es necesario nosotros tenemos que hoy prestarle atención en nuestro corazón que nos entregó el Señor en nuestras manos y hemos perdido que quizás no le dimos el valor no le prestamos atención lo dejamos para más tarde y ahí se cayó pero el Señor siempre sale a nuestro rescate como lo hizo en ese momento y envió al profeta y mostró dónde estaba si usted no sabe hoy dónde está lo que el Señor le dio dónde lo habré dejado en qué cajón lo guardé en qué momento se me escapó la paloma cuando se adormecieron los dones no, la paloma no, perdón esa no era era para otra predica en qué momento nosotros dejamos dormir los dones hubo un momento donde el apóstol Pablo dijo es necesario que abrives el fuego del don que está en ti amén le llamó la atención y el Señor hoy nos llama la atención con todo su amor y su dulzura para que nosotros busquemos en nuestro corazón qué perdimos que pidamos la sabiduría de Dios y con esa sabiduría podamos rescatar volver a tomar lo que el Padre tenía para nosotras amén Padre gracias gracias por tu palabra gracias Señor por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido Dios mío hoy disfrutar gracias oh Dios gracias Señor por ese amor que manifiestas no solamente en esta noche sino cada día Dios hacia nuestras vidas te pedimos perdón por lo que perdimos por lo que no valoramos por lo que hemos descuidado dones talentos ministerios perdónanos oh Dios pero hoy estamos aquí Señor para que tú actives dentro nuestro una vez más tu espíritu para que una vez más Señor guiados por tu espíritu podamos tomar podamos rescatar eso que perdimos Señor podamos darle el valor para funcionar funcionar en el lugar donde tú nos has establecido Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén vamos a levantar la ofrenda amén amén ah pensé que se han venido todas que pasó vamos a levantar la ofrenda en esta noche vamos a darle al Señor de lo mucho que nos da amén con un corazón alegre porque la palabra del Señor porque la palabra del Señor dice que Él bendice al dador alegre amén le damos con alegría le damos con gratitud y le damos sabiendo que el Señor cada día nos prospera nos bendice y multiplica amén en nuestros hogares en nuestras finanzas todo hoy veía a la mañana me tocó ocuparme de los útiles del colegio que arrancamos en la hora el miércoles y veía el afán que se movía en la calle la preocupación de muchas familias por lo porvenir amén pero nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor queremos darle gracias a cada uno de los hermanos que se han conectado vía internet facebook que luego van a ver esta predica en el canal de youtube que visitan cada día el perfil de Mapri los invitamos a seguir siendo parte de cada transmisión los días martes jueves domingos las reuniones especiales que tenemos los días sábados si mañana vamos a estar en este lugar con Santa Cena del Señor con primicias así que están más que invitados el Señor los bendiga